Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Hoy voy a hablar de Revenant a petición de Miguel Mendoza que ha utilizado mi código pinceladas.jt en la tienda oficial, me dijo que probara el Indra y el Revenant, te invito a que veas el Indra bro, ya hice unos vídeos por allí y lo probé incluso en directo, pero Revenant si llevaba tiempo este Revenant sin utilizarlo, el problema de él es que fue meta y fue mega nerfeado, antes los nerfeos eran muy fuertes y algunos robots quedaban así como medio cojeando, la habilidad principal esta era muy buena en el pasado porque recuperabas mucha vida, activabas la habilidad y después que se acababa recuperabas bastante vida, de todas formas chequea todas las habilidades, creo que llegó como a 600k de vida con todo esto, experto en defensa, experto en blindaje, tipo duro, piloto cauteloso, guardian persistente, guerrero terco, esta guardián persistente puede ser que no sea útil porque fíjate si el equipo enemigo controla tejo más balizas aumenta los puntos de defensa de Revenant, yo la estoy colocando en los robots y en titanes porque literal estoy perdiendo muchísimo, entonces casi siempre los enemigos tienen más balizas. Armas, estas armas me gustan mucho, creo que son armas que ayudan a los tanques y si la mezclo con este módulo activo que es el más chetado que hay actualmente, creo que la combinación es muy buena. Módulos pasivos, dos reparación amplificada y un immune amplifier por lo mismo porque voy a tanquear muchísimo y el drone, esto creo que va a ser nerfeado en su momento, pero hasta el día de hoy aplica 70% de su presión y cada 15 segundos, si hay 15 segundos de espera, el alcance es de 350 metros, como voy a teletransportarme y a pelear de cerca esta habilidad es sumamente buena y la otra que me gusta es durabilidad y el anti sigilo, son cosas que pues por allí te recomiendo a un Revenant chetado para ligas altas. Espero que te guste mi hermanazo, gracias por utilizar el código y vamos a probarlo en Liga Campeón. Bueno mi gente, voy a jugar con el Revenant, llevo tiempo sin usar este modelo, hice unos videitos por ahí con el Retro Revenant, a mí me encanta este modelo, tiene demasiadas skins, porque el juego dejó de sacar skins, que alguien me diga, ya los nuevos no tienen skins, solamente algunos y bueno es como aburrido ¿verdad? Sería chido que el juego tenga un sistema como de poder personalizar las cosas ¿no? Ok, la habilidad es lo más fuerte del Revenant y yo le puse lo más chetado porque alguien usó mi código pincelada JT y me hizo esa pregunta que usaba, que ¿cómo usaría yo el Revenant super chetado? y yo dije bueno, este es el Revenant super chetado, si déjame ver si puedo aguantar y que no me maten en el proceso. Ok, estas armas me van a dar lo que necesito justamente, que es recuperar más vida. No sé si me explico, la recuperación de vida es crucial para que esto funcione bien, ya sea tanqueando o ya sea mediante drones, módulo activo o algo así ¿no? La habilidad de él antes era muy buena porque recuperabas bastante vida después ¿sí? o sea aplicabas la habilidad y al finalizar la habilidad del robot recuperabas vida, pero ya no pasa así ¿no? Ya no haces tanta recuperación de vida y eso lo volvió un poco no competitivo para la liga campeón, pero ¿de qué sirve? si lo tienes chetado así, obviamente que te va a servir ¿sí? todo lo que está chetado si lo sabes utilizar, no juegas en clan si te va a servir. Yo no juego en clan porque es mucho más divertido jugar así como ustedes están viendo mi opinión muy personal en eso ¿no? esto es un eléctrico y bueno, creo que el Revenant tiene como que supuestico allí de robot tanque que hay que gastarle muchas pilas para que tanquee sabroso ¿no? déjame ponerme aquí para que tanquee el sabroso tiene que gastar bastantes pilitas. Ahora, este drone ¿por qué siempre lo uso? yo te voy a decir la verdad, cuando alguien me dispara de cerca 70% la supresión, casi nadie te destruye solamente los hack to win son los que te matan inclusive con este drone porque me ha pasado ¿sí? y bueno, por eso es que lo utilizo bastante porque me parece que es un drone sumamente competitivo tener esa supresión activa en el enemigo hace que pues mira, él malgasta ahí su munición, no me hace casi daño y yo mientras tanto le hago full full daño, entonces son cosas como que necesarias para que él funcione de una forma competitiva ¿sí? hoy en día el poder de este módulo activo por ejemplo hace que cualquier robot aguante muchísimo ¿no? ojo con eso, me voy a ir ya a la muerte porque yo creo que ya aguanté lo suficiente pero ya no puedo aguantar más son demasiados bro, pero estuvo bien, o sea, me puedo poner inclusive hasta dos Revenant pero no es la idea ¿sí? la idea es que tú veas que Revenant funciona muy bien a un nivel chetado, es uno de los robots que sí le puede sacar jugo no todos los robots ni a nivel chetado pueden hacer eso de combatir de corta porque te lo destruyen ¿sí? ojo con eso también, llenan porque tienen un... uff, tiene buenas características de tanques, sí, tiene unos escudos tienen su cosa, tienen su sazón pero más o menos siempre, casi todos los robots funcionan bien a nivel chetado ahorita nada funciona en corte del mauler, ojo con eso también ¿no? no los quiero engañar, está difícil destruir al mauler, bueno a uno no tanto, pero si son varios sí está como jodido ¿no? el juego cada vez saca más cosas así instant kill bro, o sea, es la habilidad de poder destruir de una vez ok, ahí viene un titán, me gusta disparar a ese titán, a ver si puedo... ok, bajarle la vida a ese ni me di cuenta como lo destruí, no te voy a ser sincero bro ok, este se va y creo que no le puedo hacer daño ¿sí? ahora voy a recuperar vida aquí creo, con habilidad ok ay loco, no me gusta cuando el titán hace eso, bueno, no es el titán, es la mira hay un camper allí, entonces no puedo tratar de irme está difícil ¿no? ¿qué harían ustedes en este caso? no veo a nadie por aquí que me pueda ayudar ok, ahí viene este man, déjame ponerle la habilidad aquí ¿no? él viene con todo, viene con todo yo no sé por qué viene con todo, si sabe que tenemos nosotros habilidades también no sé qué carajo le pasó a ese man ok, déjame ponerme aquí ok, y déjame esconderme aquí porque está el otro man por allá campeándose ok, allá hay alguien ay loco me hicieron bastante daño pero creo que fue por la marca ¿no? ok, me voy, me voy me voy porque si no, no voy a hacer nada mi gente y me van a terminar matándose lastimosamente es así me terminan matando y la vida es así al menos en campeón a ver si puedo destruir a este y ahora me voy allá ¿no? listo, listo, listo déjame ver, aquí tengo una habilidad ya ¿no? ay papi, este se lanzó para acá no bro, tú no sabías que aquí estaba yo con anti sigilo no hermanito, hace para su caso ok, perdí la baliza del centro bueno sí, quizás, yo no me di cuenta que había en el centro ¿no? realmente, para ser sincero ni vi qué carajos había ahí déjame decir, puedo marcar a este ok, ahí lo marqué ya y yo tengo anti sigilo no sé si vendrá por ahí otro titán tengo que tener cuidado a ver tocó, 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 tocó él sabe que ya tengo anti sigilo mira, mira, él sabe bueno, ahí gastó su gastó su poquito de pilas de energía para poner face shift ok, ya tenemos la baliza puede ser que sea su último robot y valga la pena hacer eso ¿no? yo por lo general si me queda tan poquita vida no gasto pilas ¿no? me dejo ya destruir pero puede ser que sea su último robot ok voy a ponerle escudo porque dos tipos, bueno ya ganamos entonces el Revenant es así con estas armas se siente sumamente competitivo pero dudo mucho que en un clan sirva yo te lo aclaro porque no me gusta caer la coa a nadie nos hicimos nueve milloncitos que estuvo bien ¿no? y nos hicimos dos balizas nada más porque este mapa es así ¿no? este es el hangar de uno de los enemigos déjame tu opinión en los comentarios y sigamos viendo vamos a ver que podemos hacer nosotros aquí este mapa es de corta y mi equipo no se va en los primeros cinco minutos podemos hacer cosas chidas ¿no? porque hay muchos lugares donde esconderse durante los primeros cinco minutos no me voy a lanzar aquí obviamente porque me van a destrozar ¿no? pero ahí hay alguien que está campeando brutal ¿no? aquí me voy a lanzar no sé creo que este es el lado negativo de esto ¿no? no sabes a dónde vas a caer y es cuestión de suerte ¿no? pero bueno aquí caemos con con dos cubris de enemigos y nos pudimos llevar a uno ¿no? voy a bajar rápido agar la baliza este man estaba temprano se va a lanzar para acá abajo ¿sí? y me gustaría ver si tiene una habilidad puesta para no perder mi tiempo ¿no? creo que aquí no tiene una habilidad ya creo no estoy seguro porque no veo los hijos pero no estoy seguro realmente no, si los hijos están activos sí, sí vámonos para acá como te digo cuando estos man estén en habilidad activa los cubris mejor no atacarlo porque no le estás bajando la habilidad a él de verdad déjame destruir a este primero porque tiene sonicas y prácticamente me baja la vida muchísimo a mí ¿sí? ok déjame ver si puedo aguantar porque hay demasiados enemigos ¿no? ok, me lanzaron una nave y todo no sé qué drone tiene pero está aguantando muchísimo el man ¿sí? ay, es que aquí hay alguien más yo sí, sí, loco ¿quién me está haciendo tantos años, bro? yo creo que aquí ya se tuvo que haber quedado sin habilidad ¿no? déjame acercarme a él a ver no puedo ver bien realmente lo único es que sí aguanta muchísimo ese curl pero no sé qué drone tiene tiene Pascal ese man no sé por qué se va para allá porque entre más allá se va más daño va a recibir por los aliados del curl entonces no es negocio ¿no? bueno, aquí el man otra vez recuperó la habilidad aquí sí me di cuenta ya voy a tratar de aguantar para luego bajar de la vida bueno, ustedes vieron un curry bastante, bastante fuerte y pudimos darle frente a nivel pay to win ¿no? ojo con eso estoy a un nivel bastante pay to win y ya que es medio muerto pero coño después de esa pelea no me digas ¿no? aquí salió un titán yo creo que ese titán me va a matar de una vez ni un titán aguanta tanto ¿no? entonces me voy a echar para atrás pero creo que me va a matar de una vez creo que ese fue el titán así que sí, ese fue el titán porque me puse lento pero ya lo viste en acción ¿sí? fíjate que ahí me marcó el titán es un buen tanque a nivel a nivel de este pay to win es un buen tanque ¿no? que hay que gastarle pilas de energía pues yo creo que ahorita todos los robos hay que gastarle pilas de energía realmente campeón ¿no? y bueno quedamos con 5 milloncitos como quien dice de último ¿no? de primer lugar perdón y este man que es el que creo que tenía el curry demencial fíjate que tenía también la sanación costosa y bueno nos dimos de tú a tú ¿cómo lo ves tú? déjame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!